¿Qué es un neoliberal? Bueno, son los que dejaron la Argentina con 185.000 fábricas cerradas y 8 millones de desocupados. ¿Y ahí lo metes a Scioli? Bueno, Scioli es un hombre que en ese momento ocupó cargos muy importantes y comulgó con todos los 90. Si el presidente Menem actualizó un pensamiento, tomó este desafío incorporar a Argentina al mundo, ¿por qué se privatizó? Día buena hora que privatizó, me hablo que era anti-IPF, las pérdidas, no pagaba impuestos. Día buena hora que privatizó.